Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de PKM Muchas gracias por haberle dado click a este videito Y gente hoy no los voy a defraudar Chequense, chequense, chequense Este me entre a la sección donde me aparecen todas las slots con bono Pero quiero que vean esto Yo le estuve dando click y click y click para que me fuera desplegando Todas las otras slots Entonces chequense cuantas slots con compras de bono hay Chequense todas estas Ya dije en esta serie ya compramos montonsisimo de bonos Que no hemos visto pero vean Osea le sigo y le sigo y le sigo Le estoy dando cada vez mas rapido Estoy yéndome hasta arriba vean Osea son un monton, un monton Imagínense todas, todas, todas las slots con bono Que nos hace falta ver hasta aqui Entonces me voy a regresar hasta abajo Ni esta cargando Vean ahí va Ni esta cargando Entonces que voy a hacer Por ejemplo aqui estamos hasta abajo Le voy a subir tantito sin ver Pum 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 Aquí se ven bonas slots Si por ejemplo me llama la atención esta Stampedin, boom time, candy christmas Ok entonces a esto yo le puedo tomar captura Le voy a tomar captura a lanjor Y esto no lo ven ustedes Listo vale Ahora yo aca tengo la captura La voy a pasar a mi otra compu Y estas slots Estas, estas, estas Yo ya las estoy viendo aca Vale Yo aqui ya abri esta captura Entonces Dejenme actualizo Porque ahorita pues me esta cargando Todas esas slots Quiero regresarme Digamos vean Hasta se trabo Es que me cargo Todas, todas, todas Estas slots Dejenme vuelvo a abrir Y se casi no Entonces Aquí lo voy a cerrar Porque hasta se trabo Como me cargo Todas, todas, todas Las slots Ahí esta Pero a esa sección Que vimos Ya le tome captura Y esa captura Ya la tengo en la compu De este lado Vale Por ejemplo La slot que primero estaba Se llama Trinity Reels Lo bueno que en las miniaturas Esta mera Lo bueno que en las minis Viene el nombre de la slot Y aqui lo tengo eh No tengo Como mostrarselos Pero aqui en esta compu Como tengo la Bueno la otra pantalla Pues aqui este Ya le tome captura Vale Entonces Asi le vamos a hacer Voy a desplegar todas Y pum Agarramos una aleatoria Y a las slots Que esten en esa captura Que le tome A esas vamos entrando Vale Ahora vamos a ver Les digo Entre todo esto Va a haber cosas buenas Cosas malas Aqui porque no me deja Ah no es que lo tengo Que seleccionar Ok Pues obviamente En todo esto Vamos a irnos Por los bonos caros Bono de a 26 dolarotes Ah no El bono mas caro Es el central Vale Bono de 21 dolares Comprar A ver Esta se ve una slot 100% tradicional Eso interviene mucho En nuestra cabeza Pero si paga No importa Si la slot esta bonita Fea Tradicional Animaciones bonitas O malas Da igual Si paga Todos nos ponemos A jugarlas Vale Entonces vamos a ver Ahorita Que tipo de slots Agarramos De este lado Ahí vamos Costo un poquito Mas de 20 dolares Ya recuperamos 10 No vine Porque pagó Ok Hay maneras Vale Es una slot Muy tradicional Pero Trae detalles De la nueva escuela Estamos de acuerdo Giros gratis Impulso divisor Ok Esa me crea maneras Este Hay este Como se llama Hubo wilds Pero necesito Que necesito Siento que necesito Varios skaters ¿No? Ese ratito Pagó mucho A ver ahí Ahí conectó Con las líneas Pero no creo Que sea un pago Tan grande Porque conectó Jacks o queen Conectó Un símbolo pequeño Quedan 4 tiros Ahora Para entrar A la mayor cantidad De bonos posibles Le vamos a comprar Uno Vale Y esta Pues yo sé Que no les va a gustar Mucho Las slots Tradicionales Al menos Que sorprenda Desde el primer tiro Cosa que pues Va a estar difícil Ojo No mató Sigue conectando Una queen En el segundo cilindro No la soltó 18 centavos Ok El primero Vi que me salió Un multiplicador Pero no sé Que conectó Para que ese multiplicador Valiera la pena Ojo Me puso Wiles Vale Vale Ya no conectó Ahí Pero Vale Es aceptable Lo que andamos viendo Llevo 13 dólares Recuperados De 20 Este es el último tiro Me pone Wiles Bien 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 Un 10 al inicio Salió el 10 Una queen En el tercero Ojo Salió como bien 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 Y aquí Ya se complica Aquí ya se complica Todo A ver 40 centavos Vale Más o menos No más o menos Así como que me gustara mucho No Pero No mato el bono Hay que contemplar eso Ahora la que sigue Se llama Charms Estamera Charms Y Treasures De Betsoft También es del mismo proveedor Ok Ahorita voy así tal cual Como va la lista Si Ah Y voy a hacer algo Si hay un bono Que me guste mucho Lo voy a anotar Voy a anotar el bono Para después traer otra recopilación Con los mejores bonos Precio del bono 18.5 dólares Se ve un poco similar A la slot pasada Pero aquí ya Las otras miniaturas Que veo De las otras slots Están Diferentes Veo unas Que me llaman mucho La atención Estoy viendo unas Ujo Ese skater Vale 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 Ok Conozco este tipo de bonos Me ha costado mucho trabajo Vencerlos Pero si ahí me pone Wild Si me pone top symbol En ese cuadro gigante Esto puede explotar Vale Ganamos 5.7 dólares Vale No va mal Está conectando Ahí la llevamos De poco en poco Y de eso son estos videos No sabemos Que nos vamos a encontrar Nos podemos encontrar Cosas buenas Cosas malas Cosas que nos gusten Que no nos gusten Bonos que roben Bonos que paguen Pero este es el único modo De mostrarles la realidad Y de ver Si encontramos un bono Que sea una joya oculta Como ya varios Que hemos encontrado Hasta encontramos Proveedores nuevos Que valen la pena Nada más Por una slot O un bono Que nos gustó 12 dólares De 18 Ahí hay wild Pero no me ha conectado No me conectó Ningún wild Pero vale Charm's Treasure Se recuperó otra vez Ojo Que no vamos mal No vamos mal No vamos mal A ver la que sigue No sé Que tal se vea Se llama Triasures Triasures Y Cleopatra Esta mera También es de Betsoft Ahorita como que Estamos agarrando Puras slots Del mismo proveedor Les digo Ahí agar Le sacamos miniatura Pero vamos rápido Ok Este bono Ya se ve un poco Más actual Bono de 20 dólares Ok A ver 2 4 skaters Vale Si tira 4 skaters Y da 15 tiros Será una gate Si Ojo Primer slot Tipo gates Of olympus O starlight princess Que De Betsoft gaming Que jugamos Ojo Un re trigger Ojo Es la primera Vamos a ver Hemos estado Viendo muchas slots Similares De B gaming Pero primera De betsoft Este proveedor Es betsoft gaming Vamos a ver Necesitamos un multi Yo me imagino Que tira multis Nada más que ahorita No ha tirado ninguno Si no Entonces No es tan similar Lo que no se que es Es este circulo Que tenemos Acá arriba No se si ese sirva Para algo Pero Ya no se va apareciendo Tanto a las gates O a la starlight Ojo Ah no si Como de que no Como de que Ahí están los multiplicadores Ahí está gente Treasure of Cleopatra Ok Voy a crear Yo creo una Nueva nota Acá déjenme la hago Una nueva Le vamos a poner Bonos Nuevos Esta slot Se llama Treasure of Cleopatra Y luego Esta lista Yo se las puedo ir Mandando Es lo bueno Las pongo en discord En instagram Donde sea un Retrigger Estaría bien Treasure of Cleopatra Le voy a poner Similar A Gates of Olympus Pero al inicio Voy a poner Primero el proveedor Bet Soft Bet soft Treasure of Cleopatra Y luego una descripción Similar a Gates of Olympus Entonces así Lo voy a ir Haciendo de manera Ordenada Para ir llevando Un control De todas las slots A las nuevas Que vayamos entrando Porque estoy seguro Que muchas slots Se nos han olvidado Un montón de slots Que hemos entrado Ya hasta se nos olvidaron Y a lo mejor Entre todas Habíamos encontrado Una buena Pero aquí si se merece Otro bono Pero a partir de ahorita Ya las voy a empezar A anotar Y las voy a empezar A acomodar Y ya después Pues a lo mejor Les paso la lista Se las comparto Las subo al discord Las subo al instagram La muestro En un video No se Para que ustedes También la vayan guardando Y no vayan perdiendo La huella De las mejores Nuevas Nuevos bonos Que encontramos No Vamos a ver Por favor Necesitamos Esos multis Le cuesta Trabajo salir Aquí Eso si es algo Que más o menos Bueno Ahí me puso Varios multis Lo agradezco Al retrigger Para cerrar Con broche de oro Por lo menos Hay otro quiebre Los verdes Bueno Ahorita ya Los morados Conectaron Verdes Creo que falta Ahí están dos verdes Ya con eso Aseguramos otro quiebre Pero el retrigger No nos lo da Aquí ya se ve difícil Los azules Cerca Los azules Multiplicador Vale Cinco dólares ¿No? A ver Cinco punto tres dólares Llevamos recuperado Siete Ok Ojo El multi Para que lo usemos El multi 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 Tírame el multi Porque si no No cobramos el multi ¿Verdad? Que buen quiebre Falta el multiplicador ¿Qué es eso? Hubiera pagado Un montón Pero vale Ya vimos que hay Algo de potencial Ojo Otros multis Rojos Azules Ah no Rojos o anaranjados Vale Salieron El ojo Que salga el ojo Bueno Me gusta que ya vamos a ir Llevando un control De todas las slots Que valen la pena Yo aquí lo anoto Lo bueno Lo bueno es que algo Que yo hago en esta compu Se queda guardado acá Y lo que hago aquí Se me queda guardado En el cell En todos lados Entonces es bien fácil Compartir la info Por si alguien me dice Oye pásame tu lista Por Instagram Pues le mando la lista Que llevamos ¿No? Para que más o menos Se vayan ubicando Me gusta Me gusta como vamos Llevando este control Me gusta como estamos Desarrollando este canal Donde casi no solo Jugamos Pragmatic Play Sino Es el único El único canal Donde es bien recibido Ver slots nuevas Hacer guerra de slots Encontrar proveedores En los otros canales Funciona casi siempre Solo Pragmatic Play Hablo de mis canales No de otros canales De otras personas Sino que en mis canales Funciona mucho Pragmatic Pero este canal Vamos bien Por favor Dejen su like Para que esto pueda Seguir así Ahora Acá está Esta se ve interesante ¿No? Ya le cambiamos Un montón el diseño Ahí vamos Ahí vamos Bonus boy Uno de nueve Uno de veinticinco Vamos a comprar Este de veinticinco dólares A ver que tal Esta se llama Iron Dog Studio Iron Dog Studio Se llama este proveedor Iron Dog Studio Nunca lo había visto Ok Que ahí se quedan Multis Que se van moviendo Ojo Que este puede ser Nuevo Bono vicioso Los wild Cada vez que conectan Van subiendo De multiplicador Ahí conectan El El de en medio No se si funciona Como multi Yo me imagino Creo que si Y no se si ese tres Que significa El tres El cuatro Que significa Son multis Pero lo bueno Que ahí están juntos Vale Es wild Ya vi que es wild Es un wild Pero no se si funcione Como multi Bien Ahí están varios juntos No conectaron Ojo Lo bueno Que va a conectar Con mi x6 Y luego Ahí por el x1 Vale 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 Ojo Ahí está Juntito A ver El bono me costó Veinticinco Verdad Este amerita Otra compra de bono Todavía no Este Déjenme acá Monteo el cel Todavía no No me gustó tanto La expansión Se produce Cuando Ah Ok Se expande Cuando Suma Ocho Ok Ahí vemos Que es un wild Ahí lo estamos viendo Pero Trae la función De que si llega Al por ocho Se expande Ahí tiene que conectar Si estaban Muchos multiplicadores Juntos Me gustó La dinámica Del bono Me gustó Pero si la veo Difícil Solarnova Ok Esta La vamos a anotar También de este lado Proveedor Iron Dog Estudio Se llama Solarnova Solarnova Descripción Este Bono Vicioso Bono Vicioso Ok Ya lo estoy anotando De este lado De hecho Chequense A ver Si yo abro Mis notas De este lado A ver Por acá Deben de andar Si yo abro Mis notas Aquí ya dice Bonos nuevos Entonces aquí Ya me aparece Lo que estoy anotando En la compra Es lo bueno Es lo bueno Ahora La miniatura Que sigue Esta es una Megaways Es una Megaways Se llama The Choice Es esta Es del mismo Proveedor Iron Dog Estudio Es el mismo Proveedor Y vale Gente Ojo Antes de entrar A ver este Bono Ya saben Les dejo La info Para que se registren En los mejores Casinos De todo internet Y vean Toda esta Variedad Que tenemos Y ya La puedan jugar Vale Entonces amigos Les dejo La info Para que se registren En los casinos De Royal Partners Si tú también Quieres jugar En los casinos De Royal Partners Recuerda Seguirme en Instagram Y dar click En el enlace Que aparece En mi biografía Eso te va a llevar A mi página web Y ahí puedes Seleccionar El casino Que más te guste Una vez ya Seleccionado Te va a mandar A la página De registro Solo pon Tu correo Tu país Y en la sección De código Pon Código Sexter Y eso es todo Vale amigos Eso es todo Aquí estamos En mi Instagram Y aquí aparece Pues la descripción Esto sale hasta arriba Aquí sale Un link Miren Ustedes nada más Dan click A este link Y aquí ya se les Despliega la info Para que se registren En cualquiera De estos casinos Vale Todos son exactamente El mismo casino Pero así bien fácil Tengo un link En la biografía De mi Instagram Dan click Y ya están aquí Los links de registro Vale Ahora si Voy bonus Tenemos Baja Media Alta Estos me imagino Que es el RTP Pero vale exactamente Lo mismo Pues vamos a subir Ok O puedo apostar 10 centavos O 10 No hay puntos Intermedios Pues vamos a comprar El medio ¿No? A ver A ver que tan bueno Está este bono A ver que tan bueno A ver si funciona Si no funciona A ver de que va Es una mega waste Vemos que salió Un multiplicador Ahí Y Eso me dio Me sumó el multi Quedan muy poquitos giros Ojo que no conecto nada Ok Iron Dog Estudio Se va encaminando Para Ser un proveedor A lo mejor Que no veamos Tan seguido Nos queda un último tiro 90 centavos A ver este si No me gustó Último Vamos a comprarlo Igual medio A ver última chance Después de este Es que hay dos Dos slots Que se ven buenos Ojo A ver va a cambiar Nuestra perspectiva Ok Dos wilds Ojo Aquí ya está conectando Gran cosa Todavía no sé Cuánto está pagando Vale Cuatro dólares Lleva Hasta abajo sale Ok un 10 al inicio Un rey de este lado Hasta ahí llegó Y Llevamos cuatro dólares Lo malo es que llevo Un multiplicador Por uno Es lo malo Pero recuerden que el bono Nada más costó Ocho dólares Ya recuperamos la mitad Y aquí arriba Dice más dos free spins Creo que si hacemos Un combo de quiebres Vean Allá hay un quiebre Otro quiebre Y ya se reinicia Si hacemos cuatro quiebres Nos da dos tiradas Adicionales Por eso ahí aparece Que quedan 14 tiros Vamos a la mitad Del bono Ya cambió Ya mejoró Un poquito esto Ya mejoró Ojo Bien Conexión Queena OSI rojo Al inicio Esto es como Una slot De un game show ¿No? Un game show así Quedan dos tiros Ya no va a conectar Aquí Ya subió mi multi Pero se tardó Mucho Ojo Eso cuánto paga Hijo Ojo Ya se ganó Ok Primera slot En la que ganamos Creo eh Y le sacamos El doble Nada más que les digo El detalle es que El bono vale 8 dólares O si no 800 dólares No hay puntos Intermedios Pero vale Un slot Que pensamos Que no iba a ser Nada De repente Fue la única Que pagó Y chequense otra vez Iron Dog Studio Room And Raiders A ver Vamos a ver Que tal está este Después viene Un slot Que me llama La atención Desde que vi La miniatura Después de esta Capaz Si es hasta Del mismo proveedor Pero ahorita Ahorita veremos A ver Continuar Compra de bono 23 dólares Es que vean Se pasa De 20 centavos Se sube a la apuesta 8 Ok Entonces tenemos Que comprar Hay varios Hay varios Pues voy a comprar El más caro 23 24 25 32 A ver Bono de 32 dólares A ver Que está Room And Raiders El nombre Y la miniatura No me atrapó Para nada Pero la slot Como que si La slot Como que si Vale Es función De resping Vemos multis Vale Necesitamos Que salgan Bien Ahí salió Uno Es una función De hold Y resping Ok Pero no sé Si eso sea Porque escogí Ese bono Caro A lo mejor Si escojo Otro Capitán Por 4 Recolecta Le subió El multi Algunos Vale Ya tenemos Multiplicador Por 40 Va Va Me gusta Que haya Símbolos Especiales Ya 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 Me atrapó Un poquito Más El bono Tírame Un símbolo Especial Por favor Símbolo Especial Símbolo Especial Símbolo Especial Ojo Shooter Por 2 A ver Ese se ve Como que les va A agregar Verdad Se ve Se ve Estaría Perfecto Que le Agregara El capitán Shooter Por 2 Uy Me agregó Casillas Vale Vale Hasta Cuando lo Podemos Llenar Este proveedor No lo Conocía No lo Había Jugado Y hoy Lo estamos Conociendo Ya vimos que trae slots Variadas Bien Seguimos con vida Seguimos con vida Venga Seguimos con vida Un símbolo especial Multiplicador Por 76 Estamos recuperando Algo bueno Pero no es todo Ok Le voy a dar Al bono Económico Solo para ver Es que si Miren Activa el juego Bono Hold And Win Y garantiza Que aparecerá Un símbolo De capitán Garantiza Que aparecerá Un símbolo De primer oficial Un símbolo De loro Un símbolo De tirador A ver Vamos a comprar Ok Entonces lo que Andamos pagando Es el garantizado Vale 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 Hoy vimos Un poquito De Betsoft Y este proveedor Nuevo Que se llama Iron Dog Studio Esta slot La voy a anotar La voy a anotar La voy a anotar De este lado Iron Dog Studio Se llama Room Y Riders También le voy a poner Bono Vicioso ¿No? Bono Vicioso Ahí está Ahí tenemos El shooter Multiplicador ¿Por cuánto? Va por 58 ¿Otro Parrot? Bien Porque hace ratito Ni me di cuenta Que hizo Ok Agregó su multi A todo Bueno Bueno Ese Cotorro Es bueno Multiplicador Por 80 Aquí estamos Más cerca De recuperar Lo que costó El bono Ojo Ya me agregó Más Bien 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 Manténme con vida Por favor Bien Gente el bono Se me hace bueno Primer bono De hold y spin De los que me gustan Porque este tipo de bonos No me gustan mucho Pero este me gustó Estamos cerca El bono Costó poquito Más de 100x Seguimos con vida Bien Que salga otro Símbolo especial El 100x Ya está hecho Costó poquitito Más Aquí puede terminar El bono Ya terminó Pero Ahora Viene otra Que me llamó La atención Se llama Boom Time A ver Esta Boom Time Es del mismo Iron Dog Studio Vamos a ver Iron Dog Studio Mi único proveedor Y ese es el símbolo Iron Dog Studio Ni idea A ver Parece que también Es Sticky White Digo Mega Waze Si subo La apuesta Sube muchísimo Ok 4700 dólares Con giros De 10 centavos El bono Vale 23.50 Ok Vamos a comprárselo A ver Que pasa Tenemos Wilds Arriba Salen cosas A ver Ese Wild Conecta Pero ahí Salen cosas Que vamos agarrando Si subimos De nivel Dice Se me agrega El multi Luego un free spin Me imagino Que necesitamos Combos Vale 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 Vientos Otro quiebre Otro quiebre Bien Ahí tenemos Un tiro adicional Y le subimos Un poquito El multi Me gusta Que el Wild Se quedó Un ratote Hasta que explotó Ok Ese Wild Bien Otro quiebre Otro quiebre Me gustó Me gustó Que cada Combo de quiebres Nos de cosas Y luego Si hacemos Un combo De quiebres Esa barra De hasta arriba Llega hasta el último Donde se llama Boom time Ya lo vieron Quien sabe Que pase Cuando se llegue Hasta esa zona Bien Bien Los Wilds me gustan Un Yaga al inicio Salió 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 Vale 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 Que siga conectando Sigue conectando Hay Se le agrega Listo A ver A ver A ver A ver No Pensé que llevaba 6 de 22 tiros Pero era lo que quedaba Ok 20 dólares 20 dólares Se recuperó Casi todo Me gustó Pero Vamos a cambiar Para poder entrar A la mayor Cantidad de slots Mega Ways Es esta de acá Jack Otra vez Iron Dog Ok Chequense Hay una que se llama Stampede in Strike Sweet Candy Cash Sweet Candy Christmas Ok Por ahí viene Vienen buenas slots Esta Esta captura Que saqué La voy a dejar Para un próximo video Igual de bonos Que nunca hayamos jugado A ver si Para irle Llenando 20 dólares Mínimo de 8 giros Y multiplicadores Carretes bloqueados Y frecuencia De arpas aleatorias Mínimo de 8 giros Carre y frecuencia Casi lo mismo Pero este vale 20 dólares A ver Vamos a comprárselo 4 skaters Vale Uy A ver Giros gratis Multiplicador Hijas de eso A ver Iniciar Aquí me vas a tirar algo No Hasta donde crezca 8 tiros Multi por 6 Dos carretes bloqueados Dos reels Giros gratis 8 multiplicadores 6 Dos carretes bloqueados El arpa Aparece aleatoriamente En los carretes 2-2 A ver Ok Me gustó Cómo funciona Este bono Me gustó Es una mega Guest tradicional Pero eso de ahí Me gustó Nada más falta Que conecte Y esos carretes bloqueados Significa que ahí está La mayor cantidad De maneras Ya vieron Esa está dividido En todas las casillas Posibles Híjales A ver Vamos a comprarle otro Este si quedó Mucho a deber Pero ojalá Ojalá haya sido Solo Solo mala suerte A ver A ver ¿Qué nos da aquí? Multiplicador Máximo Solo un carril Bloqueado Ahí se Complicó Un poquito Pero a ver Creo que esto De acá arriba Si hacemos combos Nos da tiradas Adicionales Tengo un multiplicador Grande Un multiplicador Por 8 Pero no se deja Esta slot Me gustaba Pero Como no está pagando Ya no me gustó A ver ¿Cuánto quiebre? ¿Cuánto hace? Es que hay Solo un quiebre ¿Dos quiebres? Vale Si Me gusta Que si Hacemos 4 conexiones Me dio un Retrigger Pero de momento Esta slot Creo que Puede quedar En el olvido Puede que Nunca más La juguemos Pero vamos a darle Su última Oportunidad Vale A ver 20 tiros Multi por 6 3 real frecuencia Ahora El arpa No me ha salido El arpa No se que sea El arpa Porque ese no ha salido Tenemos multi por 6 20 tiros Si aquí no pasa Algo Entonces no se cuando Lo que si es que No tenemos Ningún bloqueo De carril A ver Pero el arpa No la hemos visto Vale Vale Un rey En el tercero El pato El pato El pato Llevamos recuperados 3 dólares Uy Uy Esos Esos Que cantidad De wiles Que no conectaron Salieron como 5 wiles Esta slot Se nos va a quedar En el olvido Ya la había anotado De este lado Pero se va a quedar En el olvido Gente Hubiera tratado Bien Lo hubiéramos Anotado Pero Pagó 4 dólares Eso Y el bono 20 Es que tenemos Un montón De tiros Pero aún así Siento que Está quedando A deber Ojo Ya salió Un carril Bloqueado Quedan 4 giros Nada más Multiplicador Por 16 O sea Nuestro multiplicador Es grandísimo Y ni así Estamos ganando Llevamos 15 dólares Ganados De 20 Y este es El último tiro No se pudo No se pudo Pero bueno Hoy Conocimos Muchas Nuevas Slots Y un Nuevo Proveedor ¿Vale? Este En el próximo Video de Que compremos Bonos Que nunca Hayamos visto Voy a continuar Con las slots De la captura Que le saqué A ver si podemos Sacar Un enorme Pago ¿Vale amigos? Yo me tengo Que despedir Adiós